¡Arriba! 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 A tu corazón, a tu corazón, a tu corazón Voy caminando, voy cantando, cantando Y disfrutando de lo que voy a hacer Bajo todo esto que vivo tan conmigo Y abrazo, abrazo A ver tu mundo, a ver tu espíritu Nunca te mando a tu sentir A tu alma de un mundo en los bestiados A tu corazón, a tu corazón 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 ¡Estamos aquí, talero!